Vamos a vernos esta noche Vamos a vernos esta noche No importa lo que diga nadie No importa lo que digas tú Porque la noche está que quema Está perfecta para darle A cada luna tu rostro A cada estrella tu risa A cada gota de sombra la ansiedad Sobre ti se desliza A cada instante tu nombre A cada espacio tus besos Y luego cuando amanezca cada sol La claridad de tu cuerpo